¡Hola a todos! ¡Buenos días! Comenzamos vlog, estamos a 17 de mayo, jueves, y bueno, empezamos ahora a las 10 y media de la tarde porque, bueno, llevamos todo el día, todo el día desde ayer, en un médico, urgencias, hospitales, para el pobre David con la muela, así que, bueno, la solución es ninguna, que todavía no se la han sacado, se la tienen que sacar, pero le tiene que bajar un poquito más todavía la inflamación. Y bueno, pues nada, vamos a hacer cositas en la casa y que empezamos vlog. Bueno chicos, pues nada, estamos aquí desayunando, y bueno, son la una, y tomando un aperitivo, porque vamos un poquito más tarde. Bueno, voy a ir a la ensalada de pechuga, pero, ¿cómo? Se me ha gastado el maíz, la aceituna, todas esas cosas, y además no tengo la pechuga sacada. Vamos a hacer el menú de mañana, que es... no vamos a hacer patatas, vamos a hacer pasta. Voy a hacer pasta a la mantequilla, me voy a hacer ensalada de pasta, como no tengo nada de eso, voy a hacerla así, salteada un poco, y pollo asado, y pollo asado, que ya está descongelándose. Bueno, pues son las dos de vente, me voy a ir a hacer la comida, y mirad. Ahí está David, que está cao, que está frito, así que me voy a ir a hacer la pasta y los molos de pollo al horno. Pues eso, que voy a poner la ollita para hacer la pastita. Por cierto, seguramente, que ya lo diremos en el vídeo de la resolución del sorteo, pero estoy súper contenta porque estoy participando un montón, y yo he pensado que iba a participar muy poca gente, y estoy participando un montón. Así que eso, la verdad, me está animando también un montón. Muchas gracias a todos por participar, y bueno, pues eso, los que no hayáis participado, pues si no lo sabéis, que estamos de sorteo, que os dejo por aquí el vídeo, y que vayáis, y que sortéis, y que participáis, que es muy sencillo participar. Me molaba la funda del sillón, que vamos, yo no tenía ni idea de que se podía. Quitad la funda. Y voy a hacer pajaritas de estas, ¿vale? Y las iba a hacer a la mantequilla, pero pienso que la mantequilla es muy grasosa. Y voy a probar la salsa de ostras que vamos a utilizar el domingo, en los fideos, para... A ver qué está. ¿Qué tal está? Que seguro que está rico. Vamos a ver, y luego ya os diré el resultado. Y no le voy a pecar cebolla ni nada, simplemente la pasta cocida y se acabó. Y bueno, pues nada, ya vamos a comer. He hecho un mulo de pollo al horno y leí la pasta con un poquito de salsa de ostras, para que le dé un poquito de sabor. Y así no meterle tanta grasa. A ver qué tal está la pasta. Está bueno, ¿no? Así que, a comer. Y bueno, pues ya he terminado de comer, estoy aquí con mi trocito de chocolate. Qué rico. Y esta tarde tengo... No, te digo. Nos vamos a un centro comercial. Mi tía, mi prima, mi amiga, bebé Ricardo y yo. Así que seguramente me llevé la cámara y grabo un poquito. Y bueno, vamos a pasar el día afuera. Y mi David, aquí. Porque está malito, ya sabéis que está malito, entonces se queda aquí durmiendo y descansando. Y bueno, pues nada. Que nos vemos más tarde cuando nos vayamos ahí ya. Bueno, hola amigos de YouTube. Vamos de compra. Es la primera vez que salgo yo en un vídeo en condiciones, porque siempre grabo yo. Sí, porque como no quiere grabar, porque le da la H. Ahora ya se me ha quitado la H. Claro, lo ha visto a mí. Lo ha visto a mí yo. Bueno, pues nada, estamos aquí en el centro de Gobertia. Vamos en busca de mi amigo, que estará por ahí. Hola, manche. Hola. Vamos de compra. Y a ver si compramos algo. De compra, dice, ¿sabes? Y a ver si compramos algo. Vamos de visión. De visión láser, vamos primero. Así que bueno, vamos a ver si lo encontramos y si vendamos algo o qué hacer. Y nos vemos. Y ahora que hay que ir contrario, ¿no? Para allá. Si alguien está sin vida escondiendo, que mando a comer churrito. La azúcar. A mí me acordaba que un poco hace noche un día. O sea, que la fuma. No. Si es que se la pida escondiendo, que puedo escondir algo. A ver, me eche como a comer churrito. Ay, qué bueno está. Ah. Tú vas a comer churrito, tú no, ¿no? A ver, aquí estamos, en el primaz, que acabamos de llegar. Hola, yo me acabo de coger una camiseta para el trabajo. Por el módico precio de... De percha, porque no había nada. De 3 euros. Vale, aquí os la enseño, amigo, de hecho aquí. Espérate, si consigo colgarla y que se pueda... Pues ya la enseñará después. Muy mona. Sí, monísimo. Sí, mona, Amelio y yo. Amelio andando. ¿Dónde están? De ahí para allá. Venga, vámonos. Estamos divididos. Unos por un lado y otros por otro lado. Unos por un lado y otros por otro lado. Bueno, acabo de llegar ahora mismo del centro comercial y mirad lo que he encontrado. David Repostero. Bueno, ¿has utilizado todos los vasos a ver y por haber? No, he utilizado todos los plásticos que no he utilizado, mamá. ¿Y qué es lo que has hecho? A ver. Mira, hay que coger... He hecho cuajada. Cuajada rollada. Pero que ni la graba ni nada, porque como se le olvida grabar. Bueno, un vaso normal. Hay que echar un tanto así de leche. Vale, yo vi que te la he visto. En YouTube. Muy bien. Un tanto así de leche. Normal, de tiempo ni fría ni nada. Hay que vestir en ese poquito de leche que he vestido a sobre. Moverlo muy bien. Muy bien. Luego hay que vestir en lo que queda de leche en el cartón en una olla. Empezar... ¿Y por qué no lo has hecho como por aquí? Porque eso es muy difícil por mí. ¡Oh! Empezar. Aquí hierva. Y cuando hierva, ya... He hecho el vaso entero, porque luego hay que echarle otro poquito de leche hasta que se viene. Otra vez moverlo. Y luego hay que vestir el vaso en la... Y por cierto... Que bueno, aquí y por aquí no hemos dicho nada, pero en el grupo que tenemos del INE ya lo saben. Así que bueno, es muy importante que vayáis por allí por el grupo del INE si queráis, porque charlamos un montón y se enteran de cosas de más del día a día que por aquí. Y es que bueno, pues ayer estuve en una entrevista de trabajo y me han llamado diciendo que me han cogido, así que estoy súper contenta. A mí me va a ver muy nerviosa, pero contenta, ¿no? Y bueno, es en una tienda de bebé, de cosas de bebé. ¿Qué chulo que parece? ¿Parece que va a bosear? ¿Está bien? ¿Valece que va a bosear? ¿Se nota la dieta? ¿Se nota la dieta? ¿Te dice la idea que no? Sí, sí, no. Que sí, está muy bien. No, dice que se nota la dieta. ¿A que se nota que está más delga? ¿Por qué no me gustan las estrías? Ya, pero bueno, eso no pasa nada, eso es de las mujeres. Pero esta camiseta queda muy guapa con este pantalón. Queda muy chulo, la verdad. Tienes que agradecerle mucho a tu madre, ¿eh? Un beso y las gracias. Que la pobre. Todas las zapatillas así quedan muy chulo. Por lo que estaba contando, pues eso. Y que bueno, que ya me llamarán la semana que viene para empezar con la formación y a ver, ya me dirán el tipo de contrato y todo eso. Pero bueno, a ver qué tal. Es nada más tener un poquito de nervios, ¿no? Porque también es un trabajo nuevo, un sitio nuevo. Pero bueno, yo creo que va a estar todo bien y que voy a estar contigo. Vale. Mira. Uy, suelo va a estar grande. ¿Y hace la misma tela? Sí. Sí, se hace mismo, más que yo. Se ve que es más propio o grande. No sé, ahora me lo pruebo. Pruébatelo ahí dentro, en el cuarto baño. Espérate, vente para allá. Es que nos vamos. Bueno, pues me voy para allá mientras te vistes. Sí, me estoy probando eso. Espérate, ya pasen las cosas. A pasen sus padres. Ah, ya está tarde. Espérate, que voy. Y se ve a la cámara. No, 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 no. Bueno, chicas, pues este día ya llega a su fin. Mañana ya es viernes. Así que seguramente pues este vlog será de jueves y viernes. Así que bueno, espero que no se os haga muy largo. Porque también es verdad que hoy hemos grabado también bastante. Algún que otro trocito. Y espero que no se haga muy largo. No sé si lo he dicho esta mañana, que creo que sí, pero lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias a todas las personas que estéis participando en el sorteo. Nos hace súper, súper ilusión que estéis participando tanto. Y que bueno, espero luego que os guste la sorpresita que estamos preparando. Así que nada, pues un besito que nos vamos a la cama. Mañana David ya va a trabajar por ético. Pero bueno, vamos a ver si vienen. Les pedimos aunque se hagamos las buenas noches. Los dos juntitos. Ay, me ha venido esta sensación de que te tumbas en la cama después de todo el día súper cansado. Genial. Y igual, aquí se me queda... Es que no se ve muy bien porque esta cámara... No le he hecho la culpa a la cámara. Me he hecho la culpa yo porque no la sé manejar. Pero es que no enfoca. Aunque bueno, muchos youtubers ya han visto que tienen ese problema con... Pero ahí... Ay, mira que bien se ve. ¿Ves? Estas marquitas son de las espinillas que tenía. Aparte de, bueno, de las pegas que yo tengo, que bueno, que son mías. Entonces me ha quedado aquí esta marquita. De cuando tenía la espinilla. Y no sé si es por la crema. No sé si es por la crema que seca demasiado la espinilla y me deja marca. Si es porque salió a la calle con la crema puesta y me ha dado el sol. Ojo, por lo que sea. Y bueno, pues nada. Pero la verdad es que me han mejorado muchísimo las caras. Tengo unas poquitas por aquí, pero... Mira nada. Sí, el piche con las patas para arriba. Sí, el piche con las patas para arriba. Pero es que tú entras a la habitación y me hace gracia. Como entras. Ya te voy a poner la cámara para acá. ¿Dónde vas a tribo hoy? Es que si lo vieras... Bueno, con una camiseta y un cartoncillo. Me parece un tulante. A ver si puedo tirar la parte de arriba. ¿Ves? ¿Lleva esa camiseta? Venga, vamos a despedirnos. Vamos a dar la buena noche. Aunque mañana seguimos con el día. Bueno, que nos vamos a las camas a descansar. Por cierto, muchas gracias por todas las preguntas y todas las preocupaciones que estéis teniendo sobre el tema de David. Sobre la muela. Los consejos que les estáis dando. Y bueno, mañana os contaré un poquito más por si no he podido contar hoy del todo. Así que bueno. Buenas noches. Besitos. Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues ya hace un ratito que me he levantado. Lo que tardaba en prepararme el desayuno. Son las 10 y media. Me he levantado un poquito más pronto. La verdad es que ya me picaba la cama. No sé por qué. Y eso que ayer me acosté bastante tarde. Viendo supervivientes. Y bueno, pues nada. Aquí voy a desayunar. Tostadita con jamón y tomate y aceite. Y un vasito de leche. Que por cierto, acordáis que ayer la hice cuajada, ¿verdad? Pues yo no sé lo que hizo. Que gastó toda la leche. Y mirad la leche que tengo para desayunar hoy. Mitad de vaso. Así que bueno, pero bueno, no pasa nada. Ya está. Y le apetecía hacer cuajada. Pues listo. Y nada. Pues voy a desayunar. Bueno, pues hoy estoy la parte de la mañana aquí en el surfán. Yo normalmente cuando me levanto lo que hago es que desayuno y después me pongo en el ordenador a hacer cosas. Y me tiro todas las mañanas en el ordenador todos los días editando desde por la mañana que me levanto hasta que viene David. Luego por la tarde se va David normalmente a las 5 y pido. A las 5 o antes, ¿no? Según el horario que tenga. Y me tiro toda la tarde editando. Entonces por eso, aunque ya lo voy a comentar en el vídeo del surte, pero mucha gente que me dice que queremos vídeos diarios, etc. Es que la verdad es que yo que además estando sola todo el día, si estuviera David, pues dices, bueno, ¿no? Ayer sí es verdad que empecé a grabar antes porque salimos y tal, pero lo demás día en mi día a día es estar en el ordenador. Como vais a ver en otro vídeo habréis visto, pues, hacer ejercicio, ducharme. Es decir, que tampoco os haga gran cosa, no sé. Estoy aprovechando este tiempo que estoy sin trabajo también para estar aquí en la casa, tener tiempo para mí, para pensar y para estar tranquila y tal, ¿no? Porque ya sabes que, bueno, que lo hemos pasado un poquito regular y también necesito un poco de tranquilidad y tal. Y, bueno, pues hoy, por ejemplo, ha sido uno de los días que no me apetecía para nada estar en el ordenador, que lo tengo todo editado, todo preparado y que, bueno, que me tiro toda la semana editando, ¿no? Desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Para comer y tal, porque me gusta y me gusta dedicarle tiempo. Pero que también, pues, hay días como hoy que, por ejemplo, me apetece estar en el sofá viendo vídeos de YouTube. Me estaba quedando casi dormía, hoy estoy así como muy cansada. Y, no sé, la verdad, me gusta estos ratitos así de tranquilidad, ¿no? Y también como llevo unos días, pues, de médico, de hospital, todo eso con lo de David. Y, bueno, que nada, que quería deciros eso. Son las dos y media. David salió a 6 y 3 de semana a las 2 menos cuarto. Luego enseñaré cómo voy a hacer la pechuga hoy, porque hoy la voy a hacer diferente, para que no sea todos los días a la plancha, ni nos cansemos tanto. Hoy la voy a hacer un poquito a la plancha también, pero le voy a echar un poquito de vino blanco, voy a hacer que se consuma, para que tenga un poquito de caldo y tal. Y tengo pendiente hacer bastantes vídeos también, pero, bueno, hoy me lo he tomado para mí, para descansar un rato, que supongo que también está bien y no lo merecemos. Y, nada, la verdad es que yo siempre intento superar mi día a día, intento coger nuevos vídeos y tal. Y, claro, muchas veces cuando veo que los vlogs son todo el rato yo así, hablando y tal, pues, me da cosas y digo, madre mía, si vlog tras vlog es todo el rato lo mismo, ¿no? Bueno, como ya decimos, esto es lo más natural que yo os puedo mostrar, que a fin y al cabo en mi día a día no voy a... a... ¿cómo se llama? Nada, que no me salen las palabras, ¿cómo se llama? Hacer algo a la fuerza, presionar. Eso, tampoco voy a presionarme a mí misma, no, para que los vlogs salgan diferentes, porque si no tengo que salir o no tengo que hacer nada. Porque, bueno, la compra ya sabéis que la hacemos entre semana. Y también en esta época de alergia intento no salir mucho, porque sobre todo esta mañana me he levantado super, super mal. Y bastante que ya me he hecho las gotas para la nariz, las gotas para los ojos, el spray que sinceramente no lo suelo usar. Y el pinchazo y tal, como para también tener que estar tomándome la pastilla. Y llevo unos días que estoy tomándome la pastilla, porque es aquí en la casa y me da alergia, pues, salir a la calle, imaginaros. Entonces, pues, bueno, pues también, por eso me refiero, que los vlogs salen más monótomos y tal. A mí también me gustaría hacer un montón de cosas y enseñaros también, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo, pues, estamos en este punto de nuestra vida, pues, que, no sé. Necesitamos también estar tranquilos y tal, y no sé. Así que, bueno, voy a seguir viviendo aquí tranquilita en el sofá. Y hoy es un día para mí, que luego tengo que ir a hacer la comida, tengo que ducharme, tenemos que ir a comprar. Vamos, lo de todos los pies. Bueno, pues nada, me voy a poner ya a hacer las cositas de la comida y tal. Son las 1 y 26 pronto, pero bueno. Y estaba escuchando unos superporrazos y yo decía, ¿de dónde vienen esos porrazos? No sé qué. Y resulta que de la casa al lado, que está vacía, que lleva años vacía, vamos, yo no recuerdo haberlo visto llena. Y llevo aquí viviendo casi 23 años en esta calle. Más o menos, llevaré viviendo unos 20 años así en la calle. Vamos a poner unos 20 años, un poquito más. Y hay unos porrazos enormes, supongo que bueno, pues que habrán decidido los dueños, pues, arreglarla a los pies. Porque la verdad es que era una pena, la casa está ahí a abandonar, súper abandonada. Me voy a poner un poquito de música y me voy a poner a hacer las pechoas tranquilamente. Y nada, ¿qué se voy a hacer? Voy a preparar la ensalada y tal, y nada, que me pongo a ello. Me parece que la semana va de buenas noticias, me ha acabado de llegar a mi padre. No os puedo contar tampoco así a gran escala lo que es, pero bueno, me ha dado también otra buena noticia. Es decir, que parece que las cosas se van encaminando poco a poco y que lleváis razón cuando me escribís y me decís que son malas rachas, que se pasan, que luego pasan cosas buenas. Pero también tenéis que encenderme a mí, porque cuando pasa un momento de tanto tiempo pasando cosas malas, es como que piensas, ¿y cuándo no? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Y esperas siempre el salir. Y parece que desde los otros días que decidí, como os dije en el vídeo, buscar mi propia suerte y ponerme a hacer cosas y no esperar a que la suerte venga a mí, parece ser que todo está rodando a más. Es decir, que también tenemos que poner un poco de nuestra parte y no venirnos abajo. Sobre todo las personas que tengáis depresión, las personas que lo estéis pasando mal. Yo no catalogaría lo que yo he estado pasando como una depresión, porque una depresión es una palabra muy grande, es una enfermedad muy importante y muy difícil de salir. Pero sí es verdad que sería una mala racha, como vosotros lo catalogabais y no. Y yo pienso que a partir de ahora van a ir las cosas bien, que seguramente mañana o pasado o el mes que viene pueden pasarnos otras cosas. Pero así es la vida, la vida pues te van dando cosas buenas, te van dando cosas malas. Pero sí es verdad que nosotros llevábamos una racha en la que todo era malo, todo era malo, todo era malo y cuesta, cuesta ver un poquito de luz, ¿no? Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo se demuestra que pasan cosas bonitas. Estoy muy contenta por el nuevo trabajo que voy a empezar, muy ilusionada, muy motivada. No sé, la verdad estoy súper contenta, espero que todo salga bien y solo quiero pensar positivamente. Y bueno, la fechuga ya le eché el vino, está ahí el vino consumiéndose, ¿vale? Y bueno, la hago así porque a David le encanta con vino, que tenga su salsilla y tal, etc. Y bueno, luego he hecho una ensalada que yo denominaría ensalada de sobra. Ya sabéis que a mí no me gusta tirar nada, me da muchísima, muchísima lástima tirar comida. Mira, primero por el dinero que cueste, segundo porque hay personas que pasan hambre a diario y al tirar la comida es como no valorar lo que tenemos, ¿no? Que igualmente no lo valoramos a diario, la suerte que tenemos de poder llevarnos algo a la boca, ¿no? Pero bueno, en fin, ensalada de sobra, os la voy a enseñar. Mirad, me sobró, acordáis que dije que no pude hacer ensalada de pasta porque no tenía aceituna, ni maíz, ni nada porque la había gastado. Entonces lo que he hecho ha sido mezclar la ensalada que nos sobró, derecho a tomar y tal, con la pasta de ayer. Y bueno, no tiene mala pinta, ¿no? Lo tiramos, comemos sano y le voy a echar la poquita zanahoria que me queda aquí rallada. Y bueno, yo de postre, por si viene, me comeré una cuajada de la que ha hecho David, que seguramente le va a hacer mucha ilusión que la pruebe. Aunque yo no soy muy de cuajada, no me gusta, no me suele gustar ese tipo de postre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ayer estaba súper ilusionado porque él había hecho un postre. Además, a mí me gusta, gracias, porque estaba emocionando y me dijo, es que yo poco a poco, pues quiero ir haciendo más postre, aprendiendo. Y hacer más postre y tal y cual. Entonces, pues la verdad, se le veía muy ilusionado, ¿no? Y bueno, no sabía yo esas facetas de David, de que le gustaba cocinar y tal y me está sorprendiendo después de 7 años que vamos a hacer este mes. Aún me sigue sorprendiendo día a día. Sí, es verdad que me hubiera gustado más que tirar a por las ramas de las cocinas, a veces por la repostería. Pero bueno, no pasa nada. Pero normalmente yo estoy acostumbrada, los postres los hago yo y él se los come. Porque yo normalmente los postres no me los como a no ser que sea tarta de 3 chocolates. Que por cierto, me pusieron en línea el otro día, Mónica, una tarta de 3 chocolates y bien a postres que había hecho y ahora se me ha antojado muchísimo tarta de 3 chocolates. Pero bueno, ya la haremos más adelante porque mi David dice que la tarta de 3 chocolates, pues, engorda más que una cuajada. Y lleva razón. Está muy buena y además fresquita. Le podía echar una latita de atún, le iba a echar una latita de atún. Ya tengo el menú semanal también hecho y la lista de la compra media. Porque lo que hacemos es que la terminamos cuando viene David. Por si él necesita algo y tal. Le he echado un poquito de atún para que tenga más alimento, que además a mi David sé que le gusta mucho el atún. Y mirad, nos parecerá una tontería. Bueno, lo voy a contar ahora por el otro vídeo, porque esta semana también, a lo mejor va a ser un poquito más churro, por decirlo así, porque también que estoy haciendo doble vídeo. Estoy haciendo este y estoy haciendo el de, que como una semana depurativa. Entonces, es como que corto aquí, grabo, corto, grabo y entonces pues, me cuesta un poquito más por eso. Ahí está con el atún, que la carne ya ha escurrido el vino, pero si veis tiene un poquito de salsa, que es lo que le gusta a David. Así que bueno, pues nada, que voy a grabar ahora para el otro vídeo y que nos vemos ahora después. Bueno, mirad, acabo de decir que estoy escuchando unos porrazos súper grandes en la casa de al lado, que hacía por lo menos 20 años que ahí no había entrado nadie de dueño ni nada. Pues sabéis lo que ha pasado. He salido a la puerta y estaba la policía en la puerta. Últimamente le han dado por esta calle. Es decir, alguien se ha dado, pero ahora mismo, ¿eh? A preinar luz del día con las vecinas en la calle. Se han colado en la casa de afuera, por lo que se ve dos tipos o uno, no lo sé bien. Sí, han se han colado por el balcón, han abierto el balcón, han entrado abajo, han roto la puerta, han abierto la cancela. Estaban dando... Además, es que os lo he dicho, es que os lo he grabado, que estaban unos porrazos horribles, que estarían de obra. Y además que llevo un rato ya, media hora o una hora, escuchando los porrazos cuando estaba en el sofá. Y entonces estaba la policía ahí intentando buscarlo a ver si pueden identificar quiénes han cerrado hoy toda la puerta, con unas bridas. Vamos, hasta que venga la dueña. Nada, preinar luz del día. Además, la vecina le ha dicho, oye, no entréis ahí, que vaya a llamar a la policía. Y le ha dado exactamente igual, es que han entrado igualmente. Pero es que eso es la de la mañana. Yo subí hasta arriba, antes. Es que es súper raro. ¡Ay, madre mía! ¡No ha ganado uno, Pachuto! ¿Qué no? ¿Y tú por qué no ladras? ¡Guau, guau! ¿Y tú por qué no? ¿Y tú por qué no avisas a tu mami? ¡Es que hay un intruso! ¡No, no, no! Bueno, pues nada. Vamos a comer. No me gusta. ¡Mmm! Pero esta está buenísima. Y no le eché nada de dulce, ¿eh? Bueno, vamos a probar. Voy a probar la cabajada. Es que a mí estas cosas no me voy a fijar. Bueno, no me gustan. Pero es que a mí estas cosas no me gustan. Además, lo que tú dices no sabe nada. Ni al dulce ni no. La tenías que me echas tibia. Ahora vamos a comer y mirad así, está bueno. Pero para mí no sabe, ¿no? La buena. Pero es que a mí la cuajada no me gusta. No. Ya no sabe. Me sabe a nada. Así que, bueno, pues nada. Ya hemos terminado de comer. Que yo me he dejado una pechuga y media ensalada porque no me apetecía. No tenía más hambre. Así que, bueno, pues nada. Vamos a... Ahora que termine David de comer. Es que igual hemos terminado de hacer la lista de la compra. Aquí ya tengo el menú hecho. Y nada, a descansar y después la compro. Bueno, Darisa, después ya es por la tarde. Son casi las cinco y medio. David se fue a trabajar. Bastante pronto porque tenía que echar gasolina y todo. Y yo estaba dormida. Pero escuchaba que me decía Madre mía, ¿qué va a caer? No sé qué sé cuánto. Y le dije, ¿quieres que te lleve? Y me dijo, no, no, no hace falta porque no creo que vaya a llover. Y yo como estaba dormida, pues seguí durmiendo. Pues bien. Hombre, sí es verdad que hoy no está lloviendo como el otro día que caía una manta de lluvia, que eso no era ni medio agua, nada. Pero está lloviendo y se ha ido en la moto. Y no le hubiera costado nada decirme, sí, llévame, porque yo me voy a levantar a los cinco minutos porque me tengo que ir a comprar. Pero bueno, como ya sabemos cómo hay vida ahí, no ha querido. Luego me escribió diciéndome ¡Ay, quita el sumidero que está lloviendo, que tal y cual! Y le dije, ¿qué aquí no está lloviendo tanto? Y después, donde yo estoy, está lloviendo a mares. Y bueno, pues nada, que nos vamos a ir ya a comprar. Primero a merendar, como siempre. Yo lo voy a comprar hoy, un viernes y el pasado por agua. Y bueno, nada, llevo un chándal muy normal, pues lo vamos a comprar. Ni siquiera sea porque me he maquillado, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. También hay veces que te apetece, otras veces que no. Y porque esté lloviendo no quiere decir que no me vaya a apetecer maquillarme. Y por cierto, me acabo de acordar de que hoy ni siquiera he avisado por ninguna de que había subido vídeo. Y es que se me va a abecer la cabeza un poquito y estoy avisando ahora a las cinco media de la tarde. Pero vosotros, que son muy fieles, ya me habéis comentado en alguno de los vídeos. Y ya sabéis que está el vídeo. Por eso muchas veces os digo que hacíamos la campanita, no por nada ni por ser repetitivos, sino porque es súper importante, porque si queréis ver nuestros vídeos y tal, y saber cuándo subimos el vídeo y tal, aunque ya sabéis que yo subo lunes y viernes y que no tengo un horario definido, pero que suelen ser los lunes a las diez de la mañana en el vlog, los viernes a las diez de la mañana en el vlog y por la tarde a las cinco, compra. Pero como ya sabéis, algún miércoles que pongo vídeo, entonces la campanita os avisa. Y bueno, nada, no me enrollo más que tiene que estar a punto de venir mi tía y tengo que terminar de avisaros por todas las redes sociales. Pues las dejo por aquí, de que ya hemos subido vídeos. Y otra cosa muy importante, seguirnos por las redes sociales, porque nos pedís que hagamos vídeos diarios y tal, y ya os comenté esta mañana un poquito el por qué no hago los diarios ni nada de por allí. Estamos súper actualizados, casi todos los días hacemos stories y podéis vernos mucho más, ya que en los vídeos no nos veis. Y dicho esto, y habiendo calentado la cabeza, nos vemos después. Adiós. Bueno, acabo de llegar de comprar, hoy tampoco voy a grabar la compra, porque también he comprado súper poco. Pero bueno, como sé que os gusta, os las voy a enseñar. Eso sí. Y la verdad es que, bueno, se repiten productos de la semana pasada también. A ver, dos de agua, y como veis esta ya está vacía. Valdalena, dos de atún, este uno 69 y este uno 64, quesito en lai, servilletas, sortillas de trigo integrales para hacer las pizzas, he enviado en un multiuso, el sanitol, multiuso este, que bueno, que le han cambiado el envase, estamos cambiando mucho el envase. Dos de leche para David, aceitunas, queso rallado, mi perdición después de las comidas, bolsa de basura, maíz, toallitas, zanahoria, leche evaporada, leche mía, y noodles. Bueno, os cuento, mientras recojo un poquito, resulta que, bueno, la carne no la he comprado hoy, porque necesito carne para hacer hamburguesa, y bueno, ya sabéis que no soy muy beneficiosa de comprar la carne ahí, así que me la va a traer David, la calabaza estaba súper cara, también, así que eso me lo va a traer David, y bueno, pues que hay cosas que las va a traer él, y en total ha sido súper poquito, 27,81. Y bueno, me ha llegado esto, van ahí todos los vecinos, hablando pues sobre el tema este. Casa que habían abierto, porque claro, la policía se ha ido y la dejo abierta, por lo que se ve no han podido contactar con la persona, porque bueno, piensan que está en Cuba, o yo que sé, y bueno, me voy, y voy a meter esto en el coche para que no me falten bolsas, que hoy tenía poquitas, la verdad, así que ahora nos vemos. Vamos a grabar una receta de fideos de arroz, como lo hacemos nosotros, bueno, como lo hace mi prima, yo di la idea y ella la ejecutó a la perfección y con sus técnicas. Así que bueno, pues nada, ya la veréis próximamente en el canal, y aquí está la merche, pues, con sus pechuguillas. Bueno, pues aquí estamos, que están haciendo las dos Masterchef, los fideos, los veréis próximamente en el canal, y aquí estamos con todos los ingredientes. Pero no me apuntéis a ninguna cocina, que no voy a ir. ¿A ningún pedazo? No, ya dijimos que no. No sé si lo he dicho, creo que por aquí no lo he dicho, que no llamaron para eso, pero bueno. Que nos escribieron para ir a mi madre cocina, mejor que la tuya, pero decidimos que como merche no era mi madre, que podía haber problemas luego. A verlo, rabillo, rabillo, rabillo. Mi culete. Porque te pillas toda la tabla paella. Mírala, toda la tabla paella. Con la barriga, con la barriga. Mira que vamos a latinar. Chiqui, 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 chiqui. Oh. Hemos estado haciendo un directo en Instagram, y se han unido a nuestro directo águila. Aquí sí. Lo hemos guardado. Seguidnos por las redes sociales, que lo dejamos por aquí. Y bueno, como había dicho, pues esta es la cena de esta noche. Fideo de arroz con verdura y gamba. Y salsa de otra. Ahora toca duchita, que ya ha llegado David. Hola, David. Hola. Ya hemos cenado, como habéis visto, nos hemos puesto moraicos. Y ahora vamos a la ducha. Antes de que empiece, los chiqui. Achique. Me voy para arriba. ¿Dia, David? Me. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Y además, pues corté este vídeo aquí, para que se ha dejado mi viernes. Porque además tengo bastante materia. Y no voy a oscurrar, pero puede salir un vlog bastante largo. Y aquí nos vamos de sábado y domingo. Así que bueno, pues nada, aquí voy a ducharme, que no quiero que se me haga tarde. Y después nos vemos ya con careta lavada y todo lavado. Bueno, chicos y chicas. Ya sí, vamos a dejar el vlog aquí. Ya lo vamos a acostar. Son las dos y pico de la noche. Me he estado viendo capítulo de por tres de razones que se estrenó, se ha estrenado hoy. Y la verdad que está súper chulo. Así que, nada, ya no me la va a dar. Tengo la encía esta de aquí un poquito inflamada. Pero bueno, a ver. Desde que me puse la ortodoncia siempre tengo la encía un poco, un poco inflamada. Yo creo que eso sería lo lo peor de todo de haberme puesto la ortodoncia. Y bueno, pues nada, pues nos vamos a acostar. Me vamos a despedir ya de aquí del vlog, que ya mañana empezará el vlog del sal del domingo porque creo que ahora ha salido un vlog bastante amplio y un poquito ameno porque no solo ha sido yo hablando, sino también he hecho un montón de cosas. así que espero que te haya gustado el vlog. Bueno, pues nada, aquí ya vamos a dejar. Vamos a dejar aquí los de estos dos días que esperamos que os haya gustado y como siempre decimos, si os ha gustado, dale a me gusta, compartir, y suscribiros para vernos un día más. En Dalí Cana. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.